Hola, buenas tardes. Somos niños del cuarto A y vamos a hacerle unas preguntas de audiol. Ella es Irina, él es audiol y yo soy Mar. Ven paso a Irina. Hola, yo le he dicho que voy a hacer unas preguntas. ¿Qué haces en tan fondo? Pasadas, entregar, correr. ¿Cuántas personas soy? Doce, siete, por ahí. ¿El verdad es que es el campeonato de tan fondo? Sí. ¿Qué día haces taekwondo? Los lunes, los viernes y los miércoles. ¿Qué día haces también el campeonato? El doce de febrero. Muchas gracias, Uriol, por responder nuestras preguntas y cierten para el conmigo. Y hasta aquí las preguntas con Uriol. Gracias.